Es un lema que está inspirado en Simón de Beauvoir, es un lema muy interesante porque pone de relieve que efectivamente la desigualdad es una creación, no es algo que pertenece al mundo de la naturaleza, al mundo de lo natural. Y es bonito porque lo mismo que la desigualdad no nace sino que se hace, también se puede deshacer y deshacer esa desigualdad es la tarea común de quienes participamos en el Foro por la Igualdad.